Lamentablemente tuvimos que tomar una medida en virtud de una serie de reuniones que tuvimos con los delegados que representan a los compañeros del sector, por una cuestión de que hay una serie de violencia en el trato, en las amenazas, en acciones directas. Algunos compañeros han tenido algunos sumarios y muchos encontronazos con una funcionaria que hace que la situación de trabajo sea muy intolerante. Ustedes hoy por hoy están en estado de alerta y asamblea. Sí, sí, una medida muy leve porque en realidad es juntarlo con los compañeros, hacer que la gente visualice lo que está pasando, que se entere que no es tan fácil trabajar en un área tan sensible como es la seguridad, donde hay unos empleados que tengan su trabajo, sus funciones con un estigamiento constante. Y esto viene desde diciembre, en febrero fue una asamblea en la que yo no participé porque yo no estaba en el sector, pero hace muy poco que me hice cargo de ese sector como comisión directiva del sindicato. Y nos vienen planteando que de ese momento viene una serie de cuestiones que cada vez se agrava más. Entonces no podemos dejar seguir pasando, estamos a tiempo de arreglarlo con el funcionario, la funcionaria que corresponda. Somos un sindicato que todos ustedes conocen, que estamos abiertos al diálogo. No me gusta iniciar mi actividad como me decía ahora con los tapones de punta, pero no es mi idea, no es mi forma ni nada, lamentablemente. En estos días se suscitaron un montón de cuestiones que de darse se van a conocer y son muy graves para la carrera administrativa de los compañeros. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Y no, vamos a seguir manteniendo la espera del diálogo con los funcionarios. Nosotros nos reunimos con el secretario privado del ministro de Seguridad, quedamos pendiente de una reunión con el ministro y vamos viendo cómo se desarrolla la situación. ¿Y en caso de no tener la respuesta que esperan, pueden intensificar las medidas? ¿Qué es lo que analizan? Sí, sí, sí. Nada está descartado, todo es posible. En tanto y en cuanto los compañeros nos acompañen, porque también es muy difícil conseguir a veces el apoyo de los compañeros cuando están amenazados, cuando están amenazados. Entonces vamos a ir haciendo paso a paso, como diría un viejo técnico de fútbol, tratando de llegar a un acuerdo, nosotros no queremos ir en contra de nadie.